Aquí haciendo zapping. Qué golazo el de Lucho Díaz con el Liverpool y qué expectativas positivas para la selección Colombia al comienzo de la eliminatoria. Otro golazo el de Jader Durán en Inglaterra con el Aston Villa. También el del Cucho Hernández jugando la MLS. Qué craques va Callister Silva, siempre figura en millonarios. En el blanco blanco, qué perdió, Tairó al banco, pero no a cobrar, gana mucho. A chupar banca. Cuando salió, porque él juega para él y no para el equipo, el once mejoró. Vitrinazo el de Lillo, será técnico en la Premier mientras dure el posoperatorio de Guardiola. Cuarto técnico que se va de la liga, liga trituradora de entrenadores. Cravioto abandonó el Huila. Las ironías de la vida. James jugaba la Champions, era destacado y figura, fue campeón. Ahora jugará con Sao Pablo la Copa Suramericana. ¿Qué hay de la vida de Falcao? Siempre pregunto. Ahora me dicen que está lesionado. A las greñas el conflicto entre enamorado del junior, el agresor, y la víctima Castro de equidad. Como cuando alguna vez Pecoso Castro, en una trampilla de aquellas que todos conocen, cogió del cabello a Usain de River, lo sacó de casilla, lo hizo expulsar, a él también lo expulsaron, pero clasificó a la América a la semifinal de Copa. Huyó a un árbitro careño, porque los árbitros careños le pitan siempre a junior. Un árbitro que parecía el jugador número dos en el último partido en Bogotá. ¿Alguien controla a los futbolistas apostadores y cae del control al dopaje en el fútbol colombiano? ¿Era la culpa de Bolillo o había otros culpables al salir del equipo tiburón? Lástima, la lesión de Rodallega andaba muy bien con Santa Fe. No sé por qué tanto escándalo por un beso en la final del fútbol femenino. Escándalo que a Infantino el presidente de FIFA le negaron el saludo. Semana tras semana, fecha tras fecha, escándalos en el fútbol colombiano. Miren este, fue en Bogotá. Soy Esteban Jaramillo, en Libre y Directo.